Capítulo 24 Efectos de los regentes de las casas Efectos del regente del ascendente en varias casas. Si el regente del ascendente se ubica en el ascendente, el nativo tendrá felicidad física, buena salud y proeza. Será inteligente, demente fluctuante, tendrá dos esposas y se unirá con otras mujeres. Si el regente del ascendente se ubica en la casa 2, tendrá ganancias, conocimientos, será feliz, religioso, honorable, estará dotado de buenas cualidades y tendrá varias esposas. Significado. La posición del regente del ascendente en el ascendente indica que el nativo será valiente y tendrá longevidad. El nativo que tiene el regente del ascendente en casa 2 enfrentará obstáculos en tener progenie y de ese modo se quedará deseando hijos, pero se volverá solvente económicamente por medio de sus propios esfuerzos. Si el regente del ascendente se ubica en la casa 3, el nativo será como un león en valor, estará dotado de toda clase de riquezas, será honrado, tendrá dos esposas, será inteligente y feliz. Significado. El regente de la 1 en la 3 indica que el nativo se volverá una persona muy importante en la vida, con relación a los suyos y su medio ambiente, y se involucrará en métodos antinaturales de gratificación sexual. Si el regente del ascendente se ubica en la casa 4, el nativo será provisto de felicidad materna y paterna, tendrá varios hermanos, será lujurioso, virtuoso y encantador. Significado. El regente del ascendente en la 4 indica que el nativo vendrá de una descendencia noble, prosperará por medio de sus propios esfuerzos, será ambicioso y atractivo. La prosperidad le vendrá con facilidad y disfrutará de mucha comodidad física. Si el regente del ascendente se ubica en la casa 5, el nativo recibirá felicidad mediocre de la progenie, perderá a su primer hijo, será reconocido, muy dado a la ira y muy querido por personas importantes. Si el regente del ascendente se ubica en la casa 6 y está relacionado con un maléfico, el nativo estará privado de felicidad física y será perturbado por los enemigos, si no hay aspectos benéficos. Significado. El regente del ascendente en la casa 6 afecta la salud del nativo. Sin embargo, para los ascendentes Scorpio y Tauro, augura felicidad y libertad de enfermedades. El regente del ascendente en la casa 6 puede dar seguridad económica y un buen estatus dentro de la sociedad. Sin embargo, existe la posibilidad de tener más de un matrimonio o la tendencia de perder a la esposa prematuramente. Si el regente del ascendente es un maléfico y se ubica en la casa 7, la esposa del nativo no tendrá mucha longevidad. Si el planeta en cuestión es un benéfico, uno errará sin dirección, se enfrentará a penurias y será rechazado. Alternativamente, se puede volver una persona importante si el planeta está fuerte. Si el regente del ascendente se encuentra en la casa 8, el nativo será un erudito consumado, será enfermizo, ladrón, muy inclinado a la ira, un apostador y se unirá a las esposas de otros. Significado. El único efecto benéfico del regente del ascendente en la casa 8 es el logro académico. Esta posición causa balarista o mortalidad infantil. La salud del nativo será pobre, será un depósito de infortunios. Observará varias muertes dentro del seno familiar y tendrá mucha pena. Su vida matrimonial será un infierno, será libertino y tendrá mala fama y será irrespetuoso. Las penurias siempre estarán detrás de él. En el caso del ascendente Aries y Libra, estas interpretaciones de los resultados maléficos serán neutralizadas y las interpretaciones deben estar basadas en otras consideraciones del horóscopo. Si el regente del ascendente se ubica en la casa 9, el nativo será afortunado, querido por las personas, será un devoto de Sri Vishnu, muy hábil, elocuente en su forma de hablar y tendrá una buena esposa, hijos y riquezas. Significado. Uno obtendrá abundancias de parte de su padre. Cada actividad será fructífera. Tendrá una buena disposición con los hermanos menores. Estos son los resultados adicionales del regente del ascendente ocupando la casa 9. Si el regente del ascendente se ubica en la casa 10, el nativo estará provisto de felicidad paterna, honores, estatus real o protección. Puede ser famoso entre los hombres o los suyos y sin duda tendrá una riqueza ganada por sus propios medios. Significado. La casa 10 ocupada por el regente del ascendente indica que el nativo tendrá hermanos menores. El nativo será muy ambicioso y prosperará en sus ocupaciones. Si el regente del ascendente se ubica en la casa 11, el nativo siempre estará provisto con ganancias, buenas cualidades, fama y varias esposas. Si el regente del ascendente se ubica en la casa 12 y si está desprovisto de aspectos o conjunción de benéficos, el nativo estará privado de felicidad física, gastará infructíferamente y será muy inclinado a la ira. Significado. Si el regente del ascendente se ubica en la 12, indica que el nativo no será próspero en la vida y será adicto a los juegos de azar, en los robos u otros vicios. Gastará sin discriminación, pero sin ningún provecho personal.